A ver, estamos al lunes... ¡Que ya están ahí! ¡Que comienza Doi no Pasa! Lo tengo todos y es que hoy va a ser un lunes muy especial. Menudo el programa el que nos espera aquí en Doi no Pasa. Esas tardes que enganchan en TPA. Atención, asturianos. Tenemos hoy artistazas en la que fotografía se refiere, que optan a los premios Goya en fotografía y vídeo. Y son cinco asturianos, cinco nominados en este caso para obtener ese gran Goya y están ya esperando. En un ratito estoy con ellos. Les decía, ya ven lo bien acompañada que estoy, que me rodea talento, talento raudales. El que emana nuestra tierrina, en este caso en un formato, el de la imagen, la fotografía, todo un arte. Son cinco fotógrafos asturianos que optan a los premios Goya de la fotografía y del vídeo en esta última edición y voy a presentarlos. Porque por aquí tenemos a Daniel González, a Jonathan Evia. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. A José Ramón Navarro, Ramón Fernández y Víctor Grana. ¿Qué tal? Buenas tardes a los tres. Y enhorabuena, porque oye, cinco asturianos en estos premios que gozan de prestigio internacional. Es todo un milagro, un gozo, no sé cómo definirlo. Pero vamos, que tenéis que estar satisfechos y contentos, ¿no? Sí. Vamos, yo por mi parte la verdad es que, bueno, encantados. Y bueno, pues, bueno, pues, haciendo un poco otra vez historia, ¿no? Porque somos la comunidad con más nominados y, bueno, vamos a intentar traer algo. Daniel, en este caso es tu primera edición. Tú optas a ser primer Goya para ti. A ver, ojalá, ¿no? Pero bueno, el estar aquí ya con todos estos compañeros a nivel nacional también, que todos los que van, pues, bueno, tienen su oportunidad ya, ¿no?, por tenerlo y tal. Y es ya una suerte el estar ahí entre todos. Pues, bueno, a ver lo que pasa. A ver lo que pasa. A ver si hay suerte. Hay alguno por aquí, además de Jonathan, que ya ha obtenido Goya, que ya lo tiene en su vitrina. ¿Quién es? Bueno, hay dos. Jonathan y eso. Digo, hay uno por aquí, además de Jonathan. Y advertir. Mirad que los nacemos. Y se va a hacerte el voto, Santi, se va a embracer, ¿eh? Me estás haciendo una propuesta en directo. Bueno, no, soy fotógrafo. Oye, hablando de esto que me estás comentando, porque yo sé que los fotógrafos tenéis, no sé si es una manía, si es una tara que viene ya genética. Hacéis fotografías con la mente ya, para practicar luego, ¿no? Está con la mente y luego hay parte de emoción en la fotografía. La fotografía tampoco sale por sí. Por ejemplo, en el caso de Evia, su foto es muy emocional. Y la mía también, porque tiene una historia. Tiene una historia. Pero es muy guapo. Oye, ¿qué categorías son las que optáis en este caso? Porque hay varias, ¿no? Tengo yo aquí apuntado, retrato, boda, gráfico documental y libre creación. ¿Quién está en cada cual? A ver, ¿qué me contáis? Bueno, está en todas. Yo nada me ha hecho, vamos, el pleno, ¿no? Bueno, a ver si el que mucho abarca poco aprieta. Algo clara. Es un bingo de nominación. Dani, ¿qué tiene? Yo tengo una en retrato y otra en gráfico documental también. Bien. ¿Tú cuántas tienes? ¿Tú qué me las cantas todas? Yo las canto todas porque, bueno, me corresponde. No, yo tengo una, aunque sea la cuarta vez, tengo una en gráfico documental. En gráfico documental. Yo tengo una, además, se la voy a regalar. ¡Anda! Pero bueno, qué bien, y firma de todo. Claro. Bueno, voy aquí a ponerla, que me están pidiendo los compañeros que la muestre. ¿Y esta, en qué categoría está? Esa está en tema libre. En tema libre. Y por último, amigo, ¿tú en qué categoría? Yo tengo una en retrato. En retrato. Oye, me decíais antes que somos la comunidad autónoma que más participantes tiene, más nominados para esa gran final. ¿Qué pasa en Asturias con la fotografía? Que hay tanto talento, como decía yo. Yo creo que les gustó la vez que fuiste tú y llevaste unas cajas de sidra para allá, ¿no? Sí. Yo creo que fue lo que... No vamos a decir ahora los encargos que nos hicieron, pero... Pero afabada la sidra y esas costillas cuentan, ¿no? Sí, eso no puede fallar, eso no puede fallar. Yo creo que también están esperando por ella otra vez, por la sidra, yo creo. No, no, sí, fue lo primero que nos pidieron. Qué bueno. O sea, queda mal decirlo, pero fue lo primero. O sea, no sé si de ahí las nominaciones o qué, pero bueno, ahí estamos y no sé. Bueno, habrá que intentar hacer un buen papel, ahora ya tiene que ser ya un poco la suerte. Y, hombre, yo espero que algo se traiga. Yo espero que sí, ¿no? ¿Con qué esperanza nos vais? Aparte, en Asturias hay fotógrafos muy dedicados al tema artístico, al tema libre y gente que, o sea, yo creo que como yo antes era de bodas, bautizos, ahora solamente me digo al autor, pero estos jóvenes que pueden casi ser mis hijos, no soy tan joven como ellos. Si no envía el pelo. Bueno, que se dedican de verdad, de verdad, de compasión a ello. Entonces, cuando te dedicas de verdad a un tema, sale. Oye, ¿podrías ser un poco mala, un poco crítica? Porque estoy viendo aquí, bueno, pues un abanico amplio, de mucho talento, pero no hay ninguna mujer. ¿Qué pasa con las chicas y la fotografía? ¿Que no nos animamos en este arte? Coincidencias. Hay menos mujeres, ¿no? Hay menos mujeres, últimamente yo creo que ha habido una gran incorporación de las femeninas al mundo de la fotografía. Son coincidentes. Ah, bueno, o sea, que tenemos ahí sabía nueva, ¿no? Bien, bien, bien. Relevo generacional, que se suele decir. ¿Cuándo es esa gran final? ¿Ese gran tía donde vais a poner vuestra mejor gala para poder recoger ese galardón si todo sale bien? Pues este sábado ya. Este sábado ya. ¿Y os vais ya todos para allí, para Aragón? Vamos a preparar, para ir friando la sidra, vamos de viernes ya. Para ir ya, que nos vayan viendo por ahí, vamos de viernes unos, bueno, no sé si el resto van de sábado, pero sí, nosotros vamos de viernes. Bien, bueno, a ver si hay suerte, ya estaremos muy atentos. Jonathan, ¿tú qué tienes ya? Un Goya, bueno, dos, ¿no? Si no me equivoco. Uno, uno. Uno, uno. Bueno, ya te voy a poner yo uno de más. El sábado ya, otro. El sábado ya, bueno, yo ya es que veo futuro, ¿no? Si lo sabías, yo ya tengo mi bola de cristal. ¿Qué se hace cuando llegamos a una casa con ese reconocimiento, tu trabajo? Bueno, pues no te lo crees, ¿no? Yo ahora, todavía recientemente estuve en Toledo, que precisamente, bueno, yo hice un doblete allí. Y Raffer también obtuvo un trofeo en Libre, fue también, ¿no? Sí, el tibetante. Y la verdad es que, bueno, es una experiencia que yo siempre digo que toda la gente que está detrás, animándote y ayudándote, es una pena que no puedan disfrutar un poco de todo eso que uno siente, porque la verdad es que es mucho, ¿no? O sea, es muy difícil de explicar. Oye, tendrás que dedicármelo al premio, si lo ganas, porque ya te lo he vaticinado aquí en directo. Oye, nos invitarás otra vez, ¿no? Os invito a que me lo contéis. Raffer, ¿tú qué has hecho con el premio? ¿Dónde lo tienes puesto? No me digas dónde es microondas, ¿eh? ¿Dónde lo tienes colocado? Vamos a otro con el microondas. Qué casualidad, no los tienen mis hijas en la tienda que llevan allá. Yo tengo otros trofeos en mi tienda. Repartimos un poquito. Repartiste aquella premio en Telefamilia. Sí, que no vea que los trofeos, en fin, no pinta nada, que es el agradecimiento, el premio al reconocimiento, ¿no? Claro que sí. Cuando a veces cuestan las cositas, bueno, pues para recordar, ¿no? Que está ahí. Y vosotros, si lo ganáis, ¿dónde lo vas a poner tú? A ver, el trofeo. Pues hombre, yo creo que lo pasaré un poco por casa y luego lo llevaré a la escuela para que lo disfruten también los alumnos. Para eso está. Claro que sí. Y, Víctor, ¿tú dónde lo vas a colocar si te llevas el trofeo? Pues yo en el estudio que tengo de fotografía. Ahí está, para recordarte ese momento dulce. Sí, sí. Dani, nos toca decirlo tú. Lo mismo, lo mismo. ¿También en el estudio? Porque en el estudio que lo vea la gente, claro. No, a mí se lo ve con lo que pasa por todos. El de Dani no va a descansar. Yo voy a pediros un favor aquí en directo. Hacedos un selfie con el trofeo, los trofeos, que yo creo que van a ser varios, y nos lo mandáis al WhatsApp del programa, ¿vale? Y así el lunes que viene empezamos el programa con esa fotografía y ese reconocimiento sigo ya al talento fotográfico que tenemos en Asturias. Gracias, chicos, de verdad. Muchísima suerte. Gracias por la fotografía, maestro. Un placer. Un placer. Y ya ven qué forma más bonita de comenzar la semana en Hoy no Pasa, haciendo, bueno, pues un poquito de recordatorio también y de ensalzamiento de ese talento que derrochamos en Asturias. ¿Está todo listo ya en Saludables? Bueno, pues nos vamos con salud y a la vuelta más de Hoy no Pasa. Hoy no Pasa.